Nos sentamos cómodamente con la columna vertebral derecha sin forzar, los brazos ligeramente apegados al cuerpo para facilitar la postura y las palmas de las manos ligeramente hacia arriba. Sentimos que todos los músculos del cuerpo ceden de una sola vez a la gravedad de la tierra. Es como un salto al vacío. Comenzamos a comprobar nuestro estado de relajación. Dedos de los pies, planta, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, estómago, cintura, pecho, espalda, hombros, brazos, manos, dedos. Músculos que van de los hombros hacia el cuello, músculos que van de los hombros hacia la nuca, nuca, cuello, mentón, mandíbula, lengua, comisuras de la boca, boca, mejillas, orejas, sienes, globo del ojo, párpados, entre cejo, frente y cuero cabelludo. En este estado pasamos a centrarnos en la glándula pineal ubicada al centro del cerebro, sintiéndola, percibiéndola o viéndola como una esfera centellante de luz, o una perla incandescente. Recuerden que basta con darse la orden interna para que ello se produzca. Esta esfera centellante ilumina intensamente ambos hemisferios cerebrales. Para intensificar esta acción, sientan que gira vertiginosamente hacia la derecha, iluminando el hemisferio cerebral derecho, y luego hacia la izquierda, iluminando el hemisferio correspondiente. A través de este ejercicio, estamos activando la red de interacción hemisférica cerebral en colaboración a la activación de la pineal. De los numerosos rayos que emanan de esta esfera lumínica, por aquellos que salen sobre nuestra cabeza, vamos al encuentro de los rayos arcoíricos danzantes, verticales, que nos vinculan a nuestra fuente genérica, a nuestro origen. A través de este ejercicio, activamos la red de conexión con nuestro gobierno central o energía Padre. Manteniendo esta activación en forma simultánea, sentimos como desde la glándula pineal iluminada bajan al centro cardíaco dos de los rayos arcoíricos, el rosa y el amarillo, para formar en ese centro, un sol en expansión bicolor. Este se expande al ritmo armónico de nuestra respiración, sin forzar, en colores alternados, rosa, amarillo. Cada vez que inspiramos, absorbemos el fluido proveniente de la fuente o energía Padre, y al expirar, lo expandemos a través de nuestro sol, que primero lo hace dentro de nosotros, luego alrededor de nosotros, y así vamos cada vez más lejos, hasta abarcar el planeta entero si así lo queremos. A través de este ejercicio, activamos la red de sintonía con la energía Madre o energía del amor. Simultáneamente, mientras estas dos activaciones están actuantes, agregamos la tercera, sintiendo como los rayos del arco iris, pasan por nuestros brazos, para salir por la yema de los dedos, en largos rayos de colores, que también podemos expander hasta donde queramos. Mediante este ejercicio, activamos la red de transferencia energética creativa, desde los campos de creación superior, o espacios morfogenerativos, hacia nuestra expresión en el plano físico. Manteniendo estas tres activaciones simultáneas, agregamos el cuarto ejercicio, sintiendo como una espiral violeta eléctrico, nos envuelve vertiginosamente, desde debajo de los pies, hasta fundirse en los colores danzantes del arco iris, sobre nosotros. Es nuestro sellado energético. Sintamos, durante unos instantes, estas cuatro activaciones energéticas, que nos sitúan en los seres de energía a luz, libres y armónicos que somos. Sintamos, durante unos instantes, estas cuatro activaciones energéticas, que nos vamos a centrarnos en la glándula pineal, reintensificando su luz para potenciarla, y esta vez nos aparece como un umbral lumínico ante nosotros. Puede ser triangular o simplemente luminoso. Ante ese portal nos situamos desde el ser energía armónico que somos, y como ante el lente de una máquina fotográfica, observamos lo que ocurre más allá de ese umbral. Recordamos la actitud mental del niño descubriendo este universo, sin ansiedad, en blanco, no esperando nada, no inventando nada, sin intelecto, sin análisis ni comparaciones, solo observando, sintiendo, percibiendo. Si hay dificultades, usen los rayos arcoíricos como rayos láser para abartar nublados o rasgar velos que cubran o impidan la experiencia. En estos momentos estamos ante el portal. Más allá está el espacio morfogenerativo. Allí existen los mundos ilimitados de creación, la creación divina. Desde el ser energía vamos a convertirnos en espectadores de esa gran realidad. Podemos satisbar universos desconocidos, formas, colores, movimientos, ritmos, luces, elementos desconocidos, situaciones. Hemos conectado en este triángulo de luz una red entre la glándula pineal y el cuerpo bituitario. Desde el ser energía que sobo el cuerpo muyластico, Podemos ahora zambullirnos en ese espacio y vivir, experimentar las aventuras creativas en esos lugares donde mora lo desconocido. Vamos al encuentro de la gran creación generativa para ayudarnos a mejorar nuestra propia creación. Este ejercicio termina cuando se ha cumplido el objetivo. Gracias por ver el video. 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 Estamos en el video. Gracias por ver el video. Y en el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Recordando nuestros sentimientos de victoria y gratitud, sensaciones, percepciones que vemos. Salimos del planeta de fuego, flotamos en el espacio, de pronto somos atraídos fuertemente hacia un planeta denso, pesado, de mucha gravedad, siempre vamos con la tarea de alivianarlo. Salimos del planeta pesado, flotamos en el espacio. Aparece ante nosotros un planeta de luz, vamos hacia él y entramos en él, sensaciones, percepciones que vemos. Poco a poco salimos del planeta de luz, flotamos en el espacio, lejos, muy lejos, divisamos la tierra. Lentamente, vamos acercándonos a él. Somos atraídos por su gravedad y entramos en su atmósfera. Abajo, divisamos el océano. Vamos hacia él y nos amullimos en el rumbo a sus profundidades. Sensaciones, percepciones que vemos. Estamos en el fondo del océano. A lo lejos divisamos la luz de nuestra caverna. Es tan intensa que traspasa las paredes. Vamos hacia ella y entramos para continuar nuestra aventura en su interior infinito. Podemos darnos la orden de continuar a partir de donde quedamos en la experiencia anterior o ingresar a una de las vivencias ya identificadas para recibir sus beneficios conocidos. Recuerden que siempre hay una tarea que cumplir. Y esta la realizaremos dentro de la caverna. En la caverna, perdón de la caverna, perdón de la caverna. Esperamos a tener una tarea que estuviera en su interior. No, no. Puente a tener una tarea. Pero no estar en su interior. Tenemos que estar con la cima de las vivencias, Llegar la vida de la caverna. Sonido de la caverna. Eso es lo primero que tenemos que seguir. Vamos a tener que insistir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.